¿Te gustan las benéficas? No. Es que hay una mañana en casa de Hugh Van Esten. La mayoría de los inversores estará allí. No iba a asistir, pero... ahora sí lo haré. Puede recogerme a las cuatro. Me he dado cuenta de algo. Entre tú y los inversores... parece que... no sé... que les tienes miedo. Que te humilles.